Hay otro joven prodigio de la física que queremos que tú nos ayudes a reclutar. Se llama Paige Swanson. Te diré que Sheldon se quedó encantado al saber que tal vez te unas a nosotros. Ay, es tan mono. Un encanto. Bueno, ya estoy aquí. Hola, hola, hola. Hola, Sheldon. Estoy deseando que me enseñes el campus hoy. La única razón por la que hago esto es que... Le encanta hacerlo y a mí me encanta que lo haga. ¿A usted le encanta? Claro, a todos nos encanta. ¡Bien! Ahí está la cafetería. Si te gusta la ensalada de atún con pelo. Ahí está el patio central. Es un buen sitio para relajarse si te gusta que te den en la cabeza con un frisbee. Sé lo que estás haciendo. No lo sabes. No tienes por qué preocuparte. No quiero venir a esta universidad. He venido para hacer feliz a mi madre porque está cerca de casa. Esa es una gran noticia. Además, tengo ofertas de universidades mucho mejores. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene de malo esta? Está bien, pero no se puede comparar con Harvard o Columbia. Sí se puede. Si te gusta un departamento de ciencias inferior y pelo en el atún. Uh, podría pedir el traslado a la universidad de Zurich. ¿No te gusta tu universidad? Sí, hasta que Paige me la ha fastidiado. ¿Te importa lo que piense ella? No me importa. Pues lo parece. No puedo evitarlo. Me pone histérico. Deja de pensar en ella. Ojalá pudiera. Uh, a lo mejor es que estás coladito. Eso es ridículo. No sé yo. Que no. ¿Te importa lo que piensa? ¿No puedes dejar de hablar de ella? ¡No estoy colado por ella! ¿Estás seguro? ¡No lo sé! Seldo, no vas a convencerme para que venga aquí. Pierdes el tiempo. Me temo que tenemos un problema más gordo. ¿De qué estás hablando? Soy científico y tengo que seguir los datos allí donde me lleven, me guste o no. Ve al grano. Parece ser que estoy colado por ti. ¿Qué? Estoy tan sorprendido como tú, pero tengo todos los síntomas según el Dr. Stargis y los editores de las revistas Asi. La verdad es que yo siento lo mismo por ti. ¿En serio? Intento ocultarlo, pero ya no tengo que hacerlo. Es un alivio. Oh, Cirrus. Es información nueva. Yo operaba bajo el supuesto de que mi amor no era correspondido. Es correspondido, Seldo. Muy correspondido. ¿Qué estás haciendo? Estamos colados. ¿Y? Ahora tenemos que besarnos. ¿En serio? Ahora, cierra los ojos y junta los labios. Puede que te haga cosquillas. ¿Qué pasa? ¿Nos estamos besando? Pues claro. ¿Qué tal? No siento nada romántico. Ni yo. Supongo que al final no estoy colado. Supongo que no. Es un alivio. Lo es. Fui a tres clases antes de darme cuenta. Menos mal que el bigote me queda bien. Yo soy yo. ¡Aquín! No sé. ¡No se эффieron! ¡No se suyo! ¡No se sabe la s cache, ¿no! Gracias por ver el video Gracias por ver el video